¡Ahí va a punto! ¡Ahí va a punto! ¡Ahí va a punto! ¡Ahí va a punto! ¿Qué? Espera, espera. ¿Qué te hace? ¡Ajá! ¡Qué te hace! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué fue eso? ¿Qué me ha dado perro, gente? ¡Qué! ¡Muy bien, muy bien! ¡Increíble! ¡Ah! ¿Vas a tomar un cuirillo? ¡No sé! ¡Voy a decir que por favor! ¡Esta te voy a traer! ¡Está parecido! ¡No sé! 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 ¡No sé!